El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino ¿El movimiento indígena se alinea a la derecha? ¿Qué difícil comprender cómo se mueven los grupos sociales en los procesos electorales? ¿De a poco se desvanece esa idea de que todos están alineados en la izquierda o rechazan a aquellos candidatos empresarios o banqueros que cuando gobiernan aplican programas en contra de los derechos de los integrantes de esos movimientos sociales? Claro, en el caso del movimiento indígena, no podemos hablar de una tendencia homogénea. Su diversidad no solo es étnica, sino política y hasta económica. Incluso, en buena medida, se nota ahora más que nunca que ni siquiera la iglesia católica tiene un peso dominante. Hoy las iglesias evangélicas se disputan territorios, organizaciones y grupos de apoyo político sin descontar las ONGs y todo el andamiaje clientelar. Igual hay que recordar que al movimiento indígena y popular te han combatido, perseguido y reprimido dos gobiernos de corte neoliberal y de un autoritarismo político sin precedentes. ¿Acaso nos queda muy lejos lo ocurrido en octubre del 2019 y junio del 2022? ¿Ya está lejos la imagen de una María Paula Romo utilizando el poder policial para reprimir sin freno con centenas de heridos, una docena de muertos y miles de detenidos? ¿También vamos a olvidar cómo fue la represión de Don Guillermo o de la mano de Patricio Carrillo? Y en los dos casos se firmaron acuerdos que jamás se cumplieron. Pero sobre todo se entiende que la lucha de esos dos momentos de la historia fue para combatir un programa neoliberal como el aplicado por Lenín Moreno tras los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y el de Don Guillermo? Ni qué decir. Por eso, cuando aparecen dirigentes provinciales o cantonales del movimiento indígena apoyando a quien tiene un programa neoliberal con una centrada conciencia de que el Estado debe quedar en cero, privatizar la educación, la salud y la seguridad social, entonces ahí ya no se entiende nada. Podríamos pensar que las luchas sociales de algunos de esos dirigentes son sólo para acumular mejor y mayor poder económico en ciertas zonas y regiones bajo las banderas de los derechos colectivos. ¿Qué lejos quedaron las movilizaciones populares del movimiento indígena y de la sociedad en general para defender un Estado republicano, una constitución garantista y todo un proceso de reivindicaciones de la plurinacionalidad y la diversidad? Ojalá no tengamos que volver a vivir levantamientos populares frente a un programa neoliberal, con un gobierno represivo y que el costo de vidas y recursos no quede en el olvido para que después vuelvan otros cantos de sirena de la derecha. Y punto. ¡Gracias!